¿Qué onda banditas? Les saludo aquí su amigo Cosmo, el día de hoy les traigo unos noobs que se sienten muy pro, hasta el grado de decir que son más cabrones que yo porque mataron un chingo con recortar a un retro lancer, y bueno solo quiero que escuchen las palabras de este pendejo lo que dice. Cosmo, yo viste como se juega wey, aprende pinche novato. No sé de dónde, y la verdad que es una pena que haya jugadores también, y bueno incluso hay más jugadores gringos que mexicanos.